87.6 88.6 88.6 Nadia. Nadia fue quien salvó la vida a mi papá. Él estaba mal de la barriga. Tenía una caja muy grande. Y ella le pudo. Ahora está mejor y ya puede cantar bien. Y ya puede hacer ejercicio, coger cosas que pesan y sacar a la perra. Gracias, Nadia. A ver, señaló. Mi hermana Alicia. A mí me ayuda con los deberes. Y le quiero muchísimo. Mi hermana Alicia. 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 Mi hermana Alicia.